Hoy es el día del árbol, 19 de junio, un día muy importante. Tenemos un mensaje que dice, siembra un árbol, siembra vida. Sabemos que el árbol también es muy importante en la vida del ser humano. Entre sus funciones más importantes hay más posibilidades de que haya lluvia donde hay árboles. Entonces, también su raíz es lo que ayuda a que la tierra tenga firmeza. Muchísimas funciones tiene el árbol. Entonces, es muy importante plantar. Por lo tanto, los funcionarios de la Escuela Agrícola de Concepción, vinimos a un grupo para representar y entregar, regalar los árboles. Nos gustaría que la gente venga para llevar para su arbolito y plantar. ¿Todas las árboles están trayendo, doctor? Sí, tenemos la variedad de tajú y también moringa y uva pomo. Nuestros compañeros también del Ministerio de Agricultura de Infona están también acompañando esta actividad, como cada año lo están haciendo. Las mismas variedades también tienen, un poco más creo. ¿Esta es la época para plantar? Sí, esta es la época. Esta es la época justamente. Por eso estamos regalando.